¡Bienvenidos a los Felices 20! Tu programa de cabecera en Orange Televisión. ¿Qué pasa? El café, pues que te lo hemos dicho ya mil veces, chico, que no puedes salir ahí como si estuvieses en tu casa. Ya, gracias, gracias, Gakian. Pero es que es por el chiste fractal, que me gusta que no se pierda. Ya un clásico del programa, ¿sabes? Ya, pero es que el tema del fractalismo ya huele un poco a culo, ¿sabes? Ya como que igual estaría bien tirar hacia adelante, ¿no? Conocer otros horizontes. Gracias, gracias. Estás majísima hoy. ¿Qué has hecho? Bueno, hay una cosa que os tengo que contar y es que la cadena me ha pegado un toque y quiere que hagamos cambios. O sea, de hecho, esto ya no es café, esto es té. ¿Cómo que cambies? ¿Cómo que cambies? ¿Se han dicho algo de mí? No, no, tú y yo, por ejemplo, estamos perfectos, blindados, desde el primer día, no. No, pero ¿quieren, no sé, ideas para convertir esto en algo un poquito más alegre, ¿sabes? Bueno, igual, ¿eh? Propongo. Esto es un late, igual un skyline. El late night siempre un skyline, un skyline en un late. Me gusta, dices aquí. Además, es verdad que es redundante que tengamos el logo de Los Felices 20 en la pantalla y también aquí en la mosca. O sea, que vamos, en eco, ponme un skyline, en eco. ¿Pero qué skyline es ese? Esto es ferrol. No ponemos Madrid para que no nos acusen de centralistas. Pero es de día. O sea, que esto es un late y se hace de noche y el skyline es de día y es un poco raro. Cada palabra que dices es mejor que la anterior, de verdad, gracias por tu presencia, pero hay una cosa llamada toque de queda, entonces si quieres una foto de ferrol de noche tienes que hacerla tú porque a mí no me dejan salir de casa. Ya, ok. No, lo quito, lo quito, lo quito, lo quito, quitadlo, quitadlo. Más cosas, Iggy, más cosas. Banda, late night, banda, voz en off, fanfarria de entrada. Eso te va a ayudar, eso te va a ayudar a ti. Voy a probar eso, voy a probar eso. Lo probamos, vamos a ver. Quedará muy bien. Va. Bienvenidos a Los Felices 20, un programa presentado por el gran, por el simpático, por el divertido. Pero, 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 pero que es esta fantomima, ¿qué es esta mierda? ¿Pero qué? ¿En qué se está convirtiendo esto? No me acaba a mí de... No, nada, pues no, fanfarria, fanfarria no. Más, gracias, Gaken. Perdóname, perdóname. ¿Y risa de lata? Me gusta. Risa de lata, aplauso de lata. Queda fresco, queda late night, queda empacado. Yo, es que... Estará bien. Es que, que ganas de besarte. Oh, vamos a sentarlo. Tengo un chiste, a ver qué os parece. Bueno, esta semana han despidido al ministro italiano Giuseppe Conte. ¿Por qué? Porque le ha dicho al parlamento, conmigo no Conte. No, tampoco. Da igual, da igual. Si lo importante es... Vamos a ver, lo importante es que a quién se le ha ocurrido hacer un programa que parezca como el final de una fiesta. Hagamos el principio de una fiesta. Música. Los Felices 20. El programa en el que estar cómodo. El programa en el que ser tú mismo. Música. Los Felices 20. Los Felices 20. Esta década va a ser la mejor. Sube el nivel del agua y la diversión. Música. 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 Ingrid García Johnson. Muy bienvenida. Santiago Alverú. ¿Qué tal? ¿Has visto? ¿Bien y tú? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Feliz. Guay. Bien. Luchando contra una alergia tremenda, pero bueno, todo sea eso en la vida. Bueno, pero está controlada. O sea, la lucha. Está controlada. ¿Estás ganando la lucha? Sí, sí, ahora estoy luchando contra los efectos del urbasón, pero el café yo creo que me va a ayudar y que vamos a sobrevivir. No, te lo digo porque creo que es un lujo poder sentarte a hablar con cualquier persona, pero teniéndote a ti que no paras, es como el lujo es doble, ¿no? Poder tener un minuto con Ingrid García Johnson que no está quieta. Tienes todos los proyectos del mundo. No sé cómo se ve desde dentro lo que desde fuera parece una actividad frenética. Yo diría que todos exageráis un montón, porque trabajo bastante, pero no trabajo tanto. O sea, yo igual de volumen que trabajo tres meses al año, cuatro, más la preparación y los castings y todo. Luego lo que pasa que la promo, que muchas veces es endiferido y tal, parece que trabajo más de lo que curro, pero te diría que yo llevo sin hacer absolutamente nada desde finales de noviembre. O sea, nada laboral, profesional. O sea, estoy pintando mi casa, muevo muebles, me saco el carnet de conducir, pero que es bastante fácil quedar conmigo. Vale, eso está bien, eso me hace sentirme menos especial, pero a mí me alegra por ti. No, cuando pienso en ti, pienso que hay en tu vida dos partes. Creo que eres una actriz con muchísimo talento, con un respeto muy amplio por tu profesión, y que además quiere ganarse ese respeto. Es decir, creo que tomas tu carrera de actriz con la suficiente dedicación como para decir, quiero brillar aquí y quiero llegar al alto. Pero a la vez, creo que tienes, por tu contexto, que luego lo haremos, un punto artista, un punto de curiosa, de amplitud de miras que te obliga a hacer de todo. No sé si gestionas bien esas dos partes de tu vida. Hostia, no he entendido bien. Creo que las dos cosas son la misma. Vale. Porque yo, para ser buena actriz, a más sepa de todo y a más comprenda y a más viva, más experiencia, género, y más puedo contar luego con las películas, y más fácil es aproximarme a según qué personajes. Entonces, no lo noto separado. Sí que es verdad que yo soy una persona que ya de por sí vive un poco en la dualidad, porque soy sueca y española. Entonces, eso de ser solo una cosa me parece un tanto aburrido. Por ejemplo, ahora acabas de terminar el rodaje de Conor de la Iglesia de Veneciafrenia, si no me equivoco. Cuenta rápidamente la premisa, porque mola mucho, pero la vas a contar mejor que yo. Bueno, esto se me da fatal, pero es un grupo de turistas que van a Venecia al carnaval y, bueno, pues el típico turista destroza ciudades y es un slasher, así que poco a poco van muriendo. ¿Puedes decirnos si eres de la parte que muere o de la parte que mata? Diría que estoy en la dualidad con todo. Pero, por ejemplo, también sé que durante el rodaje, que ahora me tienes que decir qué tal lo pasaste, hiciste, hablando con Manuel Bartual, hiciste desde tu habitación en Venecia, actuaciones de voz para Biotopía. Quiero decir que no entiendo que a ti te parezca natural, pero el resto, desde fuera, sabemos que no paras, es decir, que no dejas de combinar todo lo que puedas, todas las facetas profesionales de tu vida, pintas. ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gusta...? ¿Haces apariciones en televisión? Sí, bueno, no sé, hago lo que quiero. Vale. Es así. Entonces, intento pasármelo bien y hubo una época en mi vida en la que me pasaba horas tirada en el sofá y me di cuenta de que eso me estaba llevando a casi una depresión y dije, pues igual lo que tengo que hacer es hacer cosas y desde entonces hago cosas e intento hacer lo que me gusta y pasármelo bien y ya está. No me genera un problema trabajar con Bartual un domingo grabando voces, me gusta mi trabajo, Bartual es muy amigo porque llevamos muchos años currando juntos, era casi vacaciones y luego ruedas, pues es mi trabajo, pues trabajo en Venecia. Bueno, no sé, no lo... De verdad que yo no me supone un esfuerzo lo que hago, como decir, Dios, es que estoy haciendo tantas cosas. No, estoy... Voy haciendo lo que me... Suena fatal, pero hago lo que me apetece. Suena maravilloso. Vengo aquí porque me apetece, me gusta el programa, me caes bien tú, me cae bien Nacho, que espero que vuelva pronto, sin ofender. Pero, o sea, como que hay una cosa ahí de que... Y, por ejemplo, Venecia, ¿has podido disfrutar el rodaje al 100% como otros anteriores o mundo COVID te lo ha rebajado un poco? Mundo mascarilla, mundo protocolos, Italia, que ha estado como ha estado... ¿Cómo lo has vivido? Ha sido muy heavy, porque cuando nosotros llegamos a Italia no hacían falta mascarillas y luego, poco a poco, las medidas fueron más estrictas y más estrictas hasta que al final cerraban todas las 6 de la tarde. Entonces fuimos como Venecia se iba cerrando y como los turistas iban desapareciendo de Venecia. Eso ha permitido que nosotros disfrutemos de una Venecia completamente vacía. Guay. Lo cual es alucinante. Y lo hemos pasado muy bien, pero ha sido un rodaje súper complicado, muy difícil, porque rodar allí es prácticamente imposible. Rodar con Alex es durísimo. Pero, claro, cuando las cosas son tan extremas, por un lado, también vienen las positivas. Y en este caso, como habíamos hecho Arca de Noé, que es que nos relacionamos solo entre nosotros y tal, el tema COVID ha estado súper controlado, hemos ido haciendo PCR cada semana y nos lo hemos pasado pipa. Yo he estado como de campamento tres meses. ¿Por qué dices que rodar con Alex es durísimo? Porque es muy exigente y porque él trabaja desde el caos y es un niño jugando con muñecos. Entonces, o entras en su juego caótico o no sales para adelante. O sea, le va mucho la marcha. Y como actor, yo como actriz, lo que tengo que hacer es generarme un espacio. Bueno, tú lo sabes también, que uno tiene que intentar estar lo más tranquilo posible. ¿No? Y generar como un espacio seguro alrededor. Si tienes a un director que grita, un primero que grita, un equipo de cámara que corre un lado para otro y todo así, encima estás en Venecia muerto de frío, noches, en fin, unas condiciones muy jodidas. Claro, tu espacio seguro, cada vez más pequeño, ¿sabes? Entonces, esa lucha de intentar mantener lo mío y poder acoplarme a ese ritmo de rodaje, porque es que hace 100 planos al día, es complicado. La facilidad de relación que parece que transmites, o sea, pareces una persona accesible, es se mantienen los rodajes o intentas imponerte. ¿Cómo es la Ingrid García Johnson actriz? La primera semana no hablo con nadie. Justamente por eso, porque sé que me distraigo mucho y que me pongo a hablar. Entonces, la primera semana intento no hablar con nadie, como dejar claro que la gente vea cuando estoy trabajando y cuando no. Esto queda un poco raro, cuando se me puede hablar y cuando no. Entonces, la primera semana soy un poco caraculo y luego ya, cuando estoy yo como más cómoda y ya tengo más... Cuando noto que el personaje lo tengo más agarrado y tal, ya voy aflojando. Te preguntas el nombre a la gente, te tomas un cambio. No, a ver, el nombre de la gente me lo sé desde el principio, siempre soy amable, siempre sonrío y doy las gracias, porque creo que el cine es un curro en equipo y que hay que pasárselo bien y hay que ser buena gente con los demás. Y los actores que son hostiles contra el equipo me parecen imbéciles, pero es verdad que no soy tan dicharachera. Me parece súper lógico. Y aparte, según la peli y según el día, pues directamente digo, chicos, no me habléis hoy, que no os voy a escuchar. Y trabajo sin gafas, me quito las gafas, no veo. O sea, si la gente viene a hablarme, tampoco me di cuenta. O sea, que estoy ahí como en una burbuja con los cascos y tal, que tampoco es fácil interactuar. Actuar conmigo, entiendo. Vale. Otro rodaje que intuyo que has tenido que sufrir dentro de la diversión que es y dentro del campamento, como te has referido Aldeales de la Iglesia, explota, explota. Sí. ¿Cómo es...? O sea, ¿qué te genera el haber revitalizado un género en España? O sea, cuando a ti te dicen, oye, te vamos a ofrecer un plan y es enfrentarte a un musical como no se había hecho en España desde hace, no sé, igual que 20 años, No, hombre, se hacen musicales, Monzón hizo un musical el año anterior, ¿no? O sea, la del transatlántico. no la he visto. Siempre se hacen musicales, pero es verdad que no llegan a cuajar. Este es como el más comercial que ha habido en mucho tiempo. Sí. Por lo menos con vocación comercial. Exacto. Porque luego, la verdad que en sala tuvimos mala suerte porque justo volví a la segunda ola y la peli no aguantó todo lo bien que pretendían. Pero, bueno, no sé, es que me gustan los proyectos diferentes y las cosas complicadas. Entonces, a más chungo sea para mí hacerlo, más me interesa. Y en este caso, yo no había cantado ni bailado nunca delante de gente y me pareció una buena oportunidad para aprender y para cambiar. Y luego, yo que sé, Rafael Acarra siempre bien. Claro. Es como, como le voy a decir que no hay algo en lo que salga Rafael Acarra de alguna manera. Bueno, pero esa, es un poco lo que también quería hablar al principio. Es, no sé cuánto de ti miras en retrospectiva. Es decir, no sé cuándo acabas, cuánto de ti se lanza a la piscina y luego analiza lo que ha hecho al final. Dice, voy a hacer este musical, voy a meterme y luego ya veré cómo acaba. Pero a mí me interesa la aventura. Sí. Intuyo que eres un poco así. Sí, a mí me, yo, por lo general, trabajo bastante por corazónada. Hay una cosa de decir, venga, sí. Claro. O, tú ya lo he hecho antes o esto, no. Pero vamos, por lo general es siempre un sí porque se ha, ni me vienen tantas ofertas de curro como la gente piensa que me vienen, ni, ni, pero, y también hay una cosa de, que en todos los trabajos se aprende y a mí lo que me interesa es aprender y mejorar como actriz y entonces a más trabaje en realidad pues mejor para mí y si tengo la oportunidad de hacer proyectos diferentes y salir ahí, salir de la zona de confort es una frase un poco asquerosita. Pero puedes utilizarla, pero puedes utilizarla. Yo llevo gafas de sol en el interior, puedes utilizar la frase que quieras. Pero, pero sí que hay una cosa ahí de, bueno, de, 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 de ver dónde está mi límite. Vale. Quédate con eso, ahora seguimos hablando porque ahora tenemos que dar paso a quizá la persona que más quiero en este mundo, una persona que me ha casi salvado la vida, un hombre al que le agradezco que esté aquí con nosotros infinitamente, un aplauso por favor para Iggy Rubín. Iggy Rubín. Aquí en los Felices 20. Esto es especial. Esto para mí es especial. Es bonito. Tú ya te has acostumbrado, pero para mí es especial. No, no, no. No me he acostumbrado a lo hermoso que eres y a, estás hoy más guapo que ayer, pero menos que mañana. Bueno, porque en tu presencia, en contemplarte, yo también radio. Claro. Estoy radiante. Por favor. Ingrid Garcia Johnson. ¿Qué tal? Que te veía de lejos, no te veía bien y creía que, creía que eras yo. Ya, ya lo sé. Yo te veía y decía... Tengo esa duda cuando nos cruzamos con la calle. Está ahí, ahí. Lo está petando. No, era yo. Cuéntanos. Te he estado escuchando. Por favor. Tú crees que no, pero yo lo que hice se entra en mi corazón y he estado dando una vuelta a lo de los cambios, que podíamos mejorar y estoy de acuerdo. He tirado en meroteca, he mirado un poco vídeos del programa para hacerme una composición de lugar y, a ver, sin fiscalizar yo el programa, no quiero yo, pero hay una serie de patrones de comportamiento que creo que podíamos mejorar. Ok. Vale, he preparado un vídeo para respaldar mi teoría. Vamos a verlo. Chapo, qué, chapo, qué. Tú chapo, de qué. Chapo, de qué. Esto no hace risa. No me acordaba de la mitad de estas cosas. Esto no hace risa. Esto no está bien. Esto nos está coartando. Esto es masculinidad tóxica a la peor, violencia. Notarás que nos está coartando, que nos cuesta encontrar invitados. Es cierto. Solo podemos encontrar invitados que en una pelea física te destruirían porque vienen con miedo, vienen agucharados y esto no es late. Esto no es late. Ingrid, como persona que ha sido otros late que no vamos a nombrar, ¿consideras que esto es late? Esto no es late. ¿A qué hora se emite? Esto no es la hora. No es la hora. Tú ves eso y no ves late. Tú ves IUFC. Estás viendo Dustin Poirier contra Ronald McDonald. Eso no es late. ¿Y qué hacemos? Esto no es el late que queremos. Entonces, yo he estado investigando y creo que he dado con de dónde viene todo este ambiente como violento. Enrarecido. Voy a dar una pista. Creo que he encontrado a la persona responsable. ¡No, no! ¡Para, para, para! Lo notáis, ¿no? Sí. Hay un común denominador. El presentador del programa. El presentador del programa que ha cogido a esa chiquilla, esa chiquilla que era un encanto, esa chiquilla que era un verdadero amor, que yo la conocía de toda la vida y daba gusto verla, saludaba, ayudaba a las ancianitas, la mejor persona, y la han cogido que la han echado a perder. Ya. Ella no es así. Ella era una chica maravillosa y ahora la ve hermano mayor y se mete a hermano, hermano. Esto no es Migakian. Y es todo culpa del presentador, que está creando, creando una situación en la que él es agredido y a través de la culpa la manipula ella y la controla. Esto hay que acabar con ello inmediatamente. Esto no es lo que queremos. Ok. Estoy entre intimidado y curioso. No caigas en ese juego. Y curioso. No caigas en ese juego. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a proponer? Tengo un último vídeo. ¿Vas a hacer un podcast con Iggy Rubín? Con el mismísimo Iggy Rubín. Qué gran amigo. Legendario. Es tan guay. Aparte, es tan buen compañero y es tan buen trabajador. Es tan buena persona. Es ingenioso, gracioso. Buena persona. Listo. O sea, es que da asco. Aunque haya meses que no le veo, si noto que me falta algo, le llamo. Vaya. ¿Entendéis? Vaya. Ninguna solución al problema, pero es que no me canso de ver este vídeo. Es que me gusta muchísimo. Me pone bien. Yo estoy muy de acuerdo con este vídeo porque eres brillante. Una persona sensacional. ¿Cuánto más dirías que quieres a Iggy Rubín que a cualquier familiar tuyo, Ingrid? Pero Ingrid, no ha tenido tiempo de quererme tanto. Yo creo que sí. No, pero lo admiro mucho porque lee más de un libro a la semana. Ya está. No tiene importancia. Ya está. No, no. Te admira. Se ve que es una persona con cerebro. Salimos a la calle ahora y es que te admira y te quiere toda en Madrid. Por la lectura, que es lo que más se valora. ¿Tú estás teniendo tiempo para leer, Ingrid? ¿Estás trabajando páginas? Sí, sí, sí. Justo hoy he pensado, mierda, voy a donde va Iggy y digo, tengo que llevar un libro. Pero estoy creando como este ambiente como de jerarquía intelectual. Tenéis un grupo como nos lo leemos entre todos y le decimos ahí que no lo hemos leído, guerra y paz, agua gordo. A mí me intimida, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo es como intento utilizar palabras estrujulas cuando estoy delante suyo. Exacto, como mejorar el lenguaje. Con mis amigos hablo como un redneck. Con Iggy intento utilizar sinónimos todo el rato, muchas comas. Pero no digáis si luego me miréis porque eso ya situación de bullying. y de colegio. No, no, pero sí, al revés, ¿no? Y además eres muy majos y siempre nos hemos llevado guay. ¿No? Joder, casi quedamos una vez, ¿te acuerdas? Casi quedamos a hacer un plan. Es verdad. Nunca ocurrió. Es tan adorable que no quiero seguir oyéndolo. Ingrid, tengo una pregunta para ti y es, el tópico de actriz camarera, en tu caso, es cierto, fuiste primero camarera y luego actriz. Sí. ¿Notas ese miedo a una vida que conoces? Es decir, ¿hay en tu vida ya una sensación de, vale, no, nunca voy a dejar de ser actriz, nunca voy a dejarme ganar la vida de esto? ¿O de pronto siempre tienes la idea de, bueno, si todo sale mal y tengo que volver a un bar, me meto en uno? Claro. ¿No? O sea, si todo sale mal y me meto en uno. O sea, uno tendrá que hacer lo que pueda para sobrevivir. Pero el miedo cambia. O sea, imagino que tu porcentaje de miedo a vuelta a la barra es un coeficiente de éxito. O cada vez es más grande, ¿no? Porque a lo mejor me va más grande en la caída, volver a la barra, cada vez es más chungo. Tú eres consciente que tienes como un par de escalones hacia abajo. Pero yo era feliz, yo era bastante feliz siendo camarera, o sea, que no me importaría, entonces no, yo, a mí, yo qué sé, me buscaré la vida para currar siempre que sea, me da igual. O sea, y si no soy actriz, yo quiero trabajar en el cine, entonces, algún otro departamento, yo he hecho producción, yo he hecho dirección, me puedo volver a meter en arte, o sea, que no pasa nada, ¿sabes? Yo ya, ya, antes, sí lo pasaba mal, pero ya que mi familia, ya yo noto que sí que me apoyan y que la gente ya me toma en serio como actriz, entre comillas, como que ya lo he conseguido, ¿no? Ahora ya es como, bueno, pues ahora ya no tengo tanto, tanta ansiedad. Me flipa, me flipa que si tú le pones comillas al lo he conseguido, es que no hará el resto. Porque hay ese miedo como atávigo de decir, no, ya está, lo he conseguido, ya estoy bien. No, porque me quedan cosas por hacer. Vale. O sea, dentro de los planes tengo cosas por hacer, entonces, bueno, estoy ahí, pero todavía hay objetivos. Y una de esas cosas por hacer, si no me equivoco, es dirigir. Sí. ¿Por qué te atrae eso? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué nos va a deparar el futuro de Ingracia de Johnson como directora? Pues no tengo ni idea, pero creo que, espero que cosas bastante divertidas. ¿Sí? O diferentes, bueno, no sé, como muy, entiendo que, no me voy a tirar el rollo, pero son bastante guays. Ahora, a ver si soy capaz de llevarlas a cabo, porque a mí lo que me pasa es que he trabajado ya con muchas directoras, muchos directores, y a veces se me genera un conflicto de, esto yo no lo haría así. Y digo, ¿y cómo lo haría yo? Entonces, para ya no mosquearme cuando no toco un director, no hace lo que a mí me parece que está bien. Digo, niña, métete a dirigir algo y date una lección de humildad. Entonces, principalmente es por eso. Y luego, porque, bueno, creo que me va a hacer ser mejor actriz también y la carrera de las actrices es bastante limitada en cuanto a edad, se supone. Entonces, bueno, si tengo un plan B y yo lo que me gusta es el cine, si puedo seguir ahí y de pronto es otra vez de la dirección, no estaría mal. Pero bueno, con calma. ¿Te gustaría dirigir tu propio guión? ¿Te gustaría dirigir algo tuyo? ¿O te da igual lo que te interesa es el oficio? Tú eres autora, Ingrid. Yo sí, lo que voy a dirigir, 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 y lo he escrito yo. De hecho, estas navidades intenté hacer una cosa con mi familia, pero es muy complicado trabajar con mi familia. El Belén viviente. de verdad que era una peli, pero claro, no me puedo meter a hacer una peli con mis padres así de cero, grabarla con el móvil, era todo como demasiado punky. ¿Cuánto tardaste en gritarles? No, nada, yo nada, pero bueno, ha sido difícil. Entonces, por la unidad familiar, por ver la unidad familiar lo deje. Ahora hablamos de tu familia, tenemos que irnos un segundo publicidad, en cuanto volvamos, hablaremos con Ingrid García Johnson de cómo es ser doble de cuerpo de Cameron Díaz y coincidir con ella en un karaoke, pero antes vamos con un vídeo de hematocrítico. ¿Cómo? Hematocrítico. 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 Pronúncialo bien. Yo creo que lo he pronunciado perfecto, hematocrítico. Bueno, pero es una palabra con sus curvas. Pero, no me parece, me parece una palabra sencillísima, como transatlántico, hematocrítico, supercalifragilístico espialioso, Jaén. No, lo dices muy bien, la verdad. ¿Verdad? Hematocrítico. impecable. ¿Quién puede no decir bien hematocrítico? Gente, gente con, gente de preescolar o de, ya, con afasia, total, esa gente. Hematocrítico, un vídeo suyo. Por fin ha ocurrido. Donald Trump ha abandonado la Casa Blanca y ya está en su casa de Florida, que es el Benidorm americano. Ahora, si quiere un botón especial en su despacho para que el mayordomo le traiga Coca-Cola, se lo tiene que pagar él. Lo que más me gustó de la inauguración, poder respirar aliviado porque no se convirtiera en una masacre que llevase una guerra civil. Eso estuvo muy bien. También estuvo muy bien ver a los fanáticos de QAnon llevarse la sorpresa de su vida al ver que sus profecías no se estaban cumpliendo. Los seguidores de QAnon creen que Donald Trump se presentó a presidente para acabar con una red satanista de demócratas y miembros de la élite de Hollywood que se dedican a hacer orgías con menores de edad. También creían que la inauguración de Biden era el momento para dar el golpe final de tener juntos a Obama, Hillary y a todos los que estaban allí invitados y poner por sorpresa a Trump de presidente en su segundo mandato. Bueno, también creen que John Kennedy Jr. fingió su propia muerte para fundar esta organización y que iba a aparecer ese mismo día para anunciarse como vicepresidente o presidente. Sin elecciones ni hostias. Es que claro, tú ves a un Kennedy resucitado y sí, puedes ser vicepresidente, claro, no se ha jodido. También dicen algunos que Biden es un holograma o un agente que trabaja para Trump en persona. Y de todos los desbarres, mi preferido es la facción que decía que igual que en la peli de John Book cara a cara, Biden y Trump habían intercambiado las caras. Habían sufrido el mismo proceso que John Travolta y Nicolas Cage en esa película y ahora Trump era Biden y Biden era Trump. Para esa peña, Trump sigue siendo presidente pero en el cuerpo de Biden y Biden va a ser juzgado por los crímenes de Trump. Es un plan perfecto y sin fisuras, pero bueno, si tienes una creencia personal que es más puto loco que la peli más puto loca de Nicolas Cage, pues igual le tienes que dar una vuelta. Bienvenidos de nuevo a Los Felices 20. ¿Dónde? ¿Dónde si no? Estamos aquí con Ingrid Rubín y por supuesto con Ingrid García Johnson hablando, pasándonoslo bien, riendo, en familia, contentos y Gakian, Gakian, se te cae, ¿cómo estás? Oye, Iggy, síguete un segundo que se le ha caído a Gakian. Gakian, se te ha caído esto. Que no te sigas pervertido, coño. Ingrid García Johnson. Ingrid Rubín. No, en serio, te quería preguntar, hace tiempo que no nos vemos, y te quería preguntar por tus objetivos vitales. ¿En general? No, porque sé que tú eres una persona organizada, tú me has comentado que tú para tus 30 años te habías planteado una serie de objetivos vitales. Sí. Tengo curiosidad por ver si llegado al abismo de los 30 años y superado, ¿qué ha pasado con esos objetivos vitales? No he cumplido ninguno. ¿Pero? Me ha apuntado ahora otra vez al carnet de conducir a ver si tengo suerte y me han dicho, me dice la de la autoescuela, mira y dice, ¿a ti se te da bien el inglés? Le he dicho, sí. Dice, he visto que te has apuntado varias veces a la autoescuela. Y me dice, tú sabes que si te sacas el carnet de inglés te tienes que preparar 5.000 preguntas y que si te lo sacas en español son 25.000. ¿Por qué no lo intentas en inglés esta vez? Y ha sido como de, venga, vale, pues me lo estudio en inglés. Entonces estoy estudiándome el carnet de conducir en inglés. Te han dado un atajo para el carnet de conducir que es una cosa que no ha ocurrido en la historia. Nadie le ha dado ese atajo. Bueno, es un atajo un poco complicado porque es como estudiatelo en otro idioma que no es tu lengua materna a ver si así apruebas. La verdad que como peatón me siento súper tranquilo sabiendo que estás buscando la manera más inepta de llegar a la carretera. Oye, y de momento no me he ido a Cuenca, que sería como la opción para... La opción de los ruedines del carnet de conducir es sacártelo en Cuenca. Existe el cliché que entre el artisteo es bastante frecuente. Hombre, dicen que Penélope Cruz está ahí puesta en la autoescuela y una foto de ella. Pero yo iría solo para ver eso. Claro, sí, sí, sí. Habría que ir a verlo pero es que son dos... Tienen un sistema... A ver, la gente sabe conducir luego, no quiero poner mal la autoescuela pero que es un intensivo que son dos semanas que está muy bien. Pero claro, tengo en cada semana. Tienes coche ya porque la gente de dinero enseguida tenéis un coche. Es que yo no tengo dinero, yo no sé, de verdad que pensáis de mí. Hago cine independiente, no se gana pasta. Hay una cosa que decía... Tengo una furgoneta... No, es broma. Pero estoy mirando para comprarme una. Pero he volcado una moto. Te preguntaba, Igui, por los planes con 30 años y tú y yo nos conocimos, lo hablábamos antes, hace mogollón de tiempo yo tenía un blog marginal que no leía a nadie, engañé a la cantidad de gente necesaria y pido perdón a tus representantes por aquel momento porque les engañé diciendo que era alguien que no era y te entrevisté. Y en esa entrevista te pregunté por cómo veías tu futuro y dijiste una cosa que te voy a leer para ver cómo te relacionas con ella ahora. Qué vergüenza. Me ha llevado tanto trabajo llegar hasta aquí, acababas de hacer Hermosa Juventud. Hermosa Juventud. Me ha costado tanto que con mantenerme como estoy, me contento. Cuando trabajé en Argentina sentí en mis carnes lo que es ser muy famoso porque hasta te tiran del pelo para hacerse una foto contigo y no me atrae. Me encantaría estar como ahora, que como mucho me paseo por Madrid tranquilamente y de vez en cuando alguien me felicita y me hace muchísima ilusión. Pero eso no impide que lleve una vida normal con mis amigos. La Ingrid de ese momento, ¿cómo habrías reaccionado a la Ingrid de este? Pues es que estoy igual. Hombre, eres un poco más famosa Ingrid García Johnson que cuando te entrevistás hace 10 años. Pero igual, no me paran tanto por la calle y sigo haciendo mi vida y sigo haciendo mi vida. No me han tirado del pelo hoy. No me tiran del pelo. Ya no me vuelcan la furgoneta. No. Estoy igual. Bueno. Qué guay. Pues eso lo decías. Te ha dado como de repente subidón de guay. No he cambiado nada. Sí. Soy genial. Sigo siendo gilipollas. No. Sí, qué guay. Pues mira, si eso es lo que quería entonces y es lo que sigo queriendo ahora. ¿Recordabas la entrevista? Con él, sí. Te marcó. Sí, porque yo me equivoqué de hora y llegué una hora antes. Yo llegué tarde pronto, pero le llevaba esperando una hora. Él llegó a tiempo, pero una hora tarde y yo llegué, o sea, pero bueno, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo de la entrevista. La verdad que estoy llena de ilusión. Y de nombre de Maldita Ramera era el blog. ¿Verdad? Tengo que preguntarte... Ya también que era como... Bueno, qué buena idea ponerle ese nombre a un blog de cine, pero no... No, semejante Ramera que era una cosa horrible, pero porque estaba lleno de complejos como ahora. Es que no hemos cambiado nada. La gente no cambia. No hemos cambiado nada. Soy la misma carcasa de seguridad dentro de una cosa horrible. No quiero ni entrar en psicoanalizarme. Tú estás exactamente donde tienes que estar, pero tengo que preguntarte que es qué tal tu relación con tu familia a lo largo de todos estos años. Porque tu familia es una cosa fascinante. O sea, los Johnson son gente maravillosa. Tu padre es, corréjame si me equivoco, fotógrafo. Tu madre es escultora y artista multidisciplinar. Tu hermana también es artista. ¿Estás tú más orgullosa de ellos que ellos de ti? ¿Cómo se relaciona uno cuando se dedica al arte y toda su familia también? ¿Cómo es la vida con tu familia? Pues la verdad que es muy divertida y luego muy normal porque siguen siendo mi padre, mi madre y mi hermana. No sé, la verdad que tengo suerte de tener la familia que tengo y nos lo pasamos muy bien y nos apoyamos mucho. Hubo una época cuando yo era adolescente y más pequeña en la que no lo llevaba bien porque yo siempre, al ser así con este aspecto, yo no sé si a ti te pasa ahí, pero cuando eres un poco rubio y tal, la gente se mete un poco contigo en el colegio, ¿no? O por lo menos a mí me da mal. No estoy seguro que estuviera relacionado con mi aspecto, sino con toda una serie de cosas que yo aportaba a la causa. ¿Problemas de rubios? Problemas de rubios no, por favor. No vamos a meter en el colectivo LGBT a los rubios ahora de pronto. No, no, pero sí que es verdad que uno al ser un poco diferente ya de aspecto de por sí ya llama la atención y ya eres como foco de burla. Y encima mi familia era rara, pues yo claro, yo quería ser normal en Sevilla, que es imposible. Pero tu familia era abiertamente rara, o sea, quiero decir, era de la reunión de padres alumnos ya había un cantecito. Hombre, yo diría que no iban. Yo diría que no conocían, ¿Dónde estaba esa institución? Claro, pero bueno, entonces yo siempre quise ser normal y como que a veces me daba vergüenza mi familia. Hay una cosa que me fascina y es que he leído que estudiaste arquitectura porque tu familia, entre comillas, te obligó un poco a coger una versión de tu vida más formal. Me fascina porque todos los que nos dedicamos a este mundo de hacer el payaso hemos tenido que enfrentarnos a un padre o una madre que por padre o madre no nos ha permitido, al principio, ser nosotros mismos, pero es que los tuyos ya eran lo que te dedicas, ya se dedicaban al arte. ¿Cómo es esa relación con un padre que antes de fotógrafo es padre? Claro, se preocupaban mucho por mí y se siguen preocupando por mí y quieren que me vaya bien entonces, pues ser arquitecto sonaba mejor que intentar ser artista porque al final, pues bueno, la verdad que no son artistas de muchísimo... o sea, me refiero, no hemos tenido una... Uf, 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 sal de ahí, sal de ahí. No somos millonarios. Gini, 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 gini. Es una familia humilde. Que lo van a ver, que está en internet, el programa, gini, gini. Somos una familia humilde y, o no, normal y mis padres querían que me fuera bien en la vida y tienen muchos colegas también de Bellas Artes. Bueno, que se pasa mal dedicándote a este tipo de profesiones porque hay mucha inestabilidad. Entonces, yo entiendo que ellos quisieran que yo fuera alguien como con algo como más estable y tenía buenas notas en el colegio, les parecía un poco un desaprovechamiento. Qué desperdicio. Una buena arquitecta que tenemos aquí. Pero bueno, al final la cabra tira para el monte y yo es que no... ¿Recuerdas algún momento profesional en el que hayas dicho, en el que tus padres hayan dicho ah, pues le va a ir bien? Ah, pues aquí es. Hicieron clic. Yo supongo que cuando la película de Hermosa Juventud se estrenó en Cannes comprendieron que quizá la cosa iba a ir bien. Oye, pava Cannes. Claro. Y luego... Sí. Y luego poco a poco se han ido tranquilizando. Tuviste que enseñar nóminas. En plan, mira. Bueno, la primera vez que... Porque por Hermosa Juventud no me pagaron mucho dinero, pero la primera peli que me pagaron 20.000 euros yo llamé. ¿Dinero? Y eso ya era dinero, ¿eh? Y dije... Me voy a pagar 20.000 euros. Y ahí... Y mi padre... Pero eso es lo que hago yo un año, en un año. Tu madre volcando esculturas. A mí. Digo, bueno, 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 con lo del representante y con lo de Hacienda se quedan 10.000, pero igual estoy muy contenta. Entonces, y ahí ya dijeron, ah, vale, 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 venga. Ah, bueno, 10.000. Haz más, haz más de esas. Y ahí como que yo creo que más o menos se fueron dando cuenta de que la cosa... Bien. ¿Has comprado alguna escultura de tu madre? No, las he comprado. Arramplo. Me las tengo que traer ahora para la casa, pero... No, no les compro, pero soy mecena. O sea, me refiero... No a mecenas, soy representante. Vendo las obras a mis colegas. Marchante. Si queréis una foto o una escultura, lo que sea, un bordado o cualquier cosa, o que mi hermana vaya a hacer un baile a vuestra casa, me avisáis. Bueno. Todo, todo, sí, sí. Todo que sí. Y también que sí, sé que esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble, pero todavía puede ser mejor porque está con nosotros la Millennial que hace parecer boomers a los centennials. Un aplauso para Gakian. Buah. Buah. Hola. ¿Qué tal? Es que es... Qué alegría volver a verte. Es increíble. Eres increíble, eres fenomenal. Es increíble. Eres fabulosa. Eres maravillosa. No. Me pone bien verte, te veo y me pone bien. Os prometo que soy un saco de mierda, de verdad. Pero mierda, mierda que dejas en el suelo y crecen y florecen flores. Ay, muchas gracias. Tú con esas gafas pareces un pedófilo. Pero un pedófilo que no te tocaría porque te quiero demasiado. Y porque tengo 30 años. No lo parece, a no ser que quieras que lo parezca. Tía, ya nos habíamos visto en otras ocasiones y estoy como súper contenta porque además hay algo que me preocupa un poco. A ver, me preocupa un poco pero no mucho. Pero ahí está, de fondo. Hay como... Hace mucho que no me beso con nadie. No es que te quiera dar un beso porque sé que ahora mismo no se puede y no cuento con tu consentimiento. Así es sufrido. Sí, hace mucho que no me beso con nadie. No tiene nada que ver con la pandemia porque antes tampoco solía hacer esas cosas con la gente. Hay que besar, hay que besar. Hay que besar. Pero el punto es que digo, coño, pues me da un poco de miedo que cuando me guste alguien pues que no me acuerde de cómo se hace, ¿sabes? Y es como que yo me baso un poco últimamente pues en películas. Pero me he dado cuenta que los besos de películas son como poco realistas porque se besan respirando muy fuerte. ¿Ah, sí? Sí, hacen como... ¿Qué película ves? Ni tengo un ejemplo, además. Lo he cogido de un besito tuyo. Vale, esto es como bonito, está bien, es pasional, pero el audio es como una musiquita. Pero si fuese una producción estadounidense pues sería como... Cuando se da rico. Cuando se da rico. ¿Sabes? Y es curioso porque me daría miedo besarme con alguien que hiciese un ruido tan fuerte. Yo respiro, yo hago eso, no se hace eso, yo respiro muy fuerte. Me gusta respirar fuerte porque creo que la niña de pasión. ¿Sí? Lo tapan con música. No, 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 no. O sea, me refiero, tus besitos no son sonoros, pero las producciones estadounidenses son como que el doblaje lo ponen como apasionadamente o a lo mejor es el cámara que respira muy fuerte. O que los yankees son como más... Que tienen que mostrarlo todo. Tú eres de la escuela, picotazo y a la rama, ¿eh? Ese beso es de picotazo y a la rama. Depende del personaje. Y es arriesgado porque ahí hay un buen golpe de piños. Bueno, en fin, pues que yo me estoy basando mucho en mi educación sexual en ver películas totalmente israelistas. Pero bueno, también... En esta no la base. Vale, vale, no, 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 para nada. Yo he solucionado ese... El único momento bueno de esa chavala. A partir de ahí... En esta no la base, ¿eh? Vale, vale, no, no. También he buscado en internet cómo dar un besito y he encontrado un tutorial en Wikihow. Wikihow te enseña a vivir tu vida. La verdad. Todas las decisiones que tomes tienes que buscarlas primero ahí. Y he encontrado una cosa que me gustó y dije, pues voy con este tutorial. Tu primer beso bien puede ser bien chingón, así tal cual. Tu primer beso bien puede ser bien chingón. También ponía algunas personas se besan el ano y disfrutan cada toque final. Estoy muy contenta. Es que fui buscando cobre y encontré oro. Así que ahora podemos aprender a darnos un beso y a comer un culo a la vez. Bien. En Wikihow de todos. Porque dicen que es lo mismo, básicamente. Es lo mismo. Entonces, aquí no me dejan poner esas imágenes, pero es básicamente que tenemos que poner las manos así, ¿vale? Es la técnica de la mano. Espera, que me tengo aquí la chuleta. La técnica de la mano. Y tienes que apoyar gentilmente tu boca en los pulgares. y sacar la lengua. Más o menos como una cabra lamiendo sal. Me estás poniendo muchísimo. Esto es lo más sexy que he intentado. Yo no quiero seguir con tanto erotismo. Nos van a cancelar el programa. Y también puedes respirar fuerte, como las peris. Has dicho... Tengo que hacerte una pregunta porque has dicho una cosa ahora interesantísima, que es depende del personaje. Y te he preguntado algo y dices... O sea, depende del personaje, besas de una manera o besas de otra. Hombre, hago las cosas, claro. Pero tienes como tres escuelas fundamentales de beso y dices... ¿Este personaje es de beso tipo dos o cada personaje tiene su beso? Yo diría que cada personaje tiene su beso y cada situación y cada historia. No se besa siempre igual. De hecho, hay actores que se besan sin lengua. Gabi, ¿qué haces? O que besan así. Gabi, ¿qué estás haciendo? Es que en el tutorial también ponía que puedes practicar con fruta y en TikTok siempre hay peña comiendo papaya como si fuese algo súper sensual. Pero eso es una piña, Gabi. ¿Habéis visto que la piña se puede partir cachito a cachito con la mano? ¡Tía, es verdad! En los tutoriales estos de... Haz tu vida más fácil. La gente solo come y parte la piña con la mano. Esto pincha. Claro. Sí. Es una piña. Pero... ¿Hemos sacado algo crucial de esto? Hemos sacado que eres increíble. Hemos aprendido... Eres maravillosa y que, por favor, no cambies nunca. Gakian. Un aplauso para Gakian. Un aplauso para Gakian. Que no, que... Y quiero preguntarte, Ingrid, después de esta grandísima lección magistral sobre cómo besar y sobre el amor, Cameron Díaz, Hollywood, tu día a día. El día a día de Ingrid García Johnson. ¿Cómo fue conocer a Cameron Díaz, ser doble de suya y luego coincidir con ella en un karaoke, si no me equivoco? Fue muy maja. Que cantó. Never Ending Story. Soy como tú. It's going to be perfect. ¿En serio? Sí. Buah, la petaría. Ella y Tom Cruise. ¿En serio? Ella y Tom. Ella y Tom. Ya sabéis. Y yo allí, en el fondo del karaoke, en plan, flipando de verlos cantar. Sí, sí, cantaron eso. ¿Te cayó mejor Cameron Díaz o Dani De Vito? Quiero decir, es que, a ver, vamos a hacer, vamos a poner en contexto, mundo San Sebastián, mundo festivales, o sea, cómo es que, por cierto, antes de nada, en San Sebastián coincidiste en cartelera con la película de Woody Allen, Rifkin's Festival, y esa la tenéis el martes en Orange, ¿vale? No os olvidéis, la nueva película de Woody Allen. ¿Cómo es mundo fama de Hollywood? ¿Cómo es relacionarte con ellos? ¿Cómo fue Dani De Vito? Al final es gente que trabaja igual que nosotros y por lo general saben que hay que ser majo. Por lo general, tiene gente a la que pagan dinero. Porque lo tienen como bastante metido dentro de su ser, que uno va a trabajar y que tiene que ser majo y agradable y simpático con el equipo. Tratadles como seres humanos. Claro, entonces Cameron fue muy agradable y Dani De Vito fue muy agradable también. ¿Tratas, en realidad? Dani De Vito tiene un vídeo súper guapo comiéndose un huevo duro. No lo he visto, ¿qué hace? Se come un huevo duro. ¿Pero se lo morrea primero? En bucle, y entonces un vídeo de cinco minutos comiéndose un huevo duro y así es súper guay. Y nadie te juzga. ¿Ves a la... ¿En realidad ves lo mejor de esa gente? ¿No? ¿Es el momento de promoción quizá que es cuando más maravillosos son? Me imagino que dependerá de la persona, ¿no? Pero yo la verdad que todos los que he conocido así como muy top suelen ser majos. Y yo creo que para ser mega top hay que ser buena gente. Vale. ¿Te has intentado hacer amigo de alguno? Como muy deliberadamente. En plan de... Quiero que Dani De Vito sea mi amigo. Claro. Hombre, ¿Cómo no vas a intentar ser súper colega de Dani De Vito? Por eso yo lo intenté. Yo forzaría la maquinaria muchísimo. Seis horas. Primero, Dani De Vito es muy pequeño y eso ya de por sí genera como una cosa de ¿a qué altura me pongo? Hay unas fotos con Dani aquí ¿Desde qué ángulo? Claro, nos tienen que hacer la foto los dos juntos porque trabajábamos en... Bueno, es promo. Y entonces, claro, yo estoy hablando... Me siento al lado y ya noto que me llega por aquí. Entonces hay una cosa de no puedes estar por encima de Dani De Vito. Ninguna cabeza. Y hay una cosa de... Ahí así como... Pero que no se note que te estás agachando. ¿Sabes? Para acabar como así. Estamos todos debajo de Dani De Vito y todos a tus pies, Ingrid García Johnson. Tenemos que despedir este programa maravilloso. Hasta aquí. Gracias, Ingrid. A vosotros. Gracias, Gakian. Gracias, Igui. Hasta aquí, Los Felices 20. Tu programa de cabecera en el que todos son cosas buenas, en el que no hay sorpresas que no quieras, en el que estamos los de siempre. Nos vemos mañana. Gracias, hemos terminado. Sensacional, ¿eh? Bien, ¿no? Hasta una lección. Ingrid, gracias, ¿eh? Bien. Dos días, yo creo que... Y vas a aguantar los otros dos. ¿Tres? Hostia, qué raritos sois, coño. Ella es maravillosa. Empoderada. Ella es una... ¡No soy maravillosa! Mira, inténtalo. No te sale igual. No me queda igual. No te sale igual. Perdón. No te sale igual. Yo aquí, ¿no? Qué maravilla de persona. Mejor que Nueva York. Dos sepenta. Dos sepenta.